Déjala, déjala, déjala ¡Ay, ven! ¡Sí, lo veo! ¿Puedo entrar? ¡Ay, de nuevo! ¡Mira, papi! Estoy haciendo que levanten la mirada ¡Gatita! ¡Arriba! ¡Arriba! No te hicieron lo bien, pero ¿verdad? Necesita que no llevarlo así ¿Ya vino? 5 de 14 Ya no tienes un horario propio, ¿eh? No puedes llegar a esperar a tu compañero No estaba... ¿Ese es Moody? ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Llevaremos el dinero! ¡Guau! ¡Apuesto a que las chicas gritarán cuando vean este auto rodando en la calle! ¡Los chicas no le tienen a nivel íntimo! ¡Pero también! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero también! ¡No! ¡Oh, eso está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!